Zardoya cotiza en las inmediaciones de la resistencia de los 12,86 euros. La superación de este nivel de precios confirmaría el rebote en la media de 200 sesiones y podría suponer el inicio de un nuevo impulso alcista que acerque la cotización a los 13,80 euros, máximos anuales de mediados de enero. El stop-loss se puede situar en los 12 euros, precios por los que pasa la media de 200 sesiones.